amigos y amigas bienvenido y bienvenida seas a un nuevo vídeo informativo bueno pues hoy te traemos información acerca de la beca bienestar o la antigua beca mi beca para empezar así que comenzamos con esta información bueno pues esta información es con respecto a esta de mi beca bienestar o mi beca para empezar qué pasará con mi saldo al cambiar la nueva tarjeta recuerda que bueno pues se han hecho varias modificaciones a lo largo de esta de esta entrega de este programa social por parte de la ciudad de méxico con la alcaldesa claudia sema que va a pasar con las nuevas tarjetas bueno pues mi beca para empezar anunció que la tarjeta color verde quedará inactiva eso es lo que va a suceder con el saldo al cambiar con la nueva tarjeta muchas personitas están al pendiente de esta nueva tarjeta en colores pues colores oscuros café oscuro y blanco verdad la famosa tarjeta mi beca para empezar y que bueno claudia sema ya dijo que se va a llamar mi beca bienestar así que bueno pues esto es lo que va a suceder amigos y amigas pues acá nos dan la información el gobierno de la ciudad de méxico presentó oficialmente hace algunas semanas la tarjeta del programa mi beca para empezar por lo que próximamente la tarjeta verde quedará inactiva entonces bueno pues todas las personitas que reciben este beneficio todas las titulares que reciben este beneficio mensualmente recuerda que ahora bueno pues ya esta tarjeta será la nueva presentación de esta beca de este programa social en la ciudad de méxico derivado de esto tanto padre de familia como turó tutores bueno pues tienen esta duda esta pregunta sobre esta tarjeta preguntando qué es lo que pasará con el saldo hasta en qué momento tienen su tarjeta anterior al cambiarse a la nueva entonces bueno pues vamos a disipar dudas ante esto lo primero que debes saber es que no tienes nada de qué preocuparte ya que las autoridades locales indicaron que el saldo que tengas acumulado en tu tarjeta verde de mi beca para empezar no se perderá ahí seguida hasta que lo gastes y bueno pues claudio sheman jefa de gobierno de la ciudad de méxico o capitalino explicó que el saldo que tengas abro de la tarjeta verde se mantiene y se va a transferir de manera automático a tu tarjeta nueva bienestar para niños y niños mi beca para empezar y bueno pues por acá tenemos una información de claudio sheman entonces bueno pues vamos a ver el vídeo en donde bueno pues ella misma dice esta información sobre estas tarjetas bienestar antes mi beca para empezar vamos a verlo si apoyamos la educación pública desde preescolar hasta universidad estamos seguros de que estamos construyendo un mejor país una mejor nación si hace 100 años vasconcelos diseñó la educación pública como eje central del desarrollo ahora nosotros estamos revalorando la educación pública y dándoles apoyos para que nuestros niños y niñas nuestros jóvenes nuestros adolescentes tengan toda la posibilidad de desarrollarse con esta tarjeta del bienestar para niños y niñas tienen ustedes su beca mensual que ahora aumentó 15 por ciento tienen el apoyo de útiles y uniformes escolares que este año lo dimos en dos partes en enero por la pandemia que fue muy difícil y ahora la entrada la entrada de clases tienen además el apoyo de la escuela es nuestra a través de la formación de estos comités y también ahora vamos a dar apoyos para que haya descuentos en distintos lugares y apoyos para actividades culturales y deportivas gratuitas para todos nuestros niños y nuestras niñas por eso le llamamos bienestar educativo porque la educación es en la escuela pero también es en la casa y también es fuera de la escuela en la casa para que podamos tener actividades culturales y deportivas para nuestros hijos y nuestras hijas ese es el objetivo de esta beca de mi beca para empezar bienestar para niños y niñas y ahora pues qué mejor que a la escuela con todo que quiere decir regresar a la escuela que tengamos confianza en las instalaciones educativas que perdamos un poco el miedo que nos provocó la pandemia y que también pensemos en el bienestar de nuestros hijos porque también regresar a la escuela significa un gran bienestar y ahora esta bienvenida la hacemos con este programa de bienestar para niños y niñas bueno amigos pues esta es la información que nos otorga claudio shay mam la verdad es que es muy muy importante todo esto amigos porque bueno son programas sociales que al fin y al cabo es para promover la educación y la permanencia escolar ante la situación económica difícil que se presentó por el COVID-19 esta condigencia de salud que afectó tanto a méxico como mundialmente y bueno pues para terminar con esta información recuerda que por ahí va a haber un aumento cabe resaltar que la nueva tarjeta del programa bienestar para niños y niñas mi beca para empezar recibirá su primer depósito a partir del primero de diciembre en tanto que la anterior tarjeta verde de mi beca para empezar se recibirá en noviembre el último depósito recuerda que cada primero de mes se recibe este beneficio será otorgado un millón doscientos a un millón doscientos mil alumnos de la ciudad de méxico vuelvo a repetir solamente este programa es válido para la ciudad de méxico el monto que los beneficiarios de ese programa reciben dependen del grado de estudios al cual se mantienen inscritos quedando la siguiente manera recuerda que preescolar son cuatrocientos pesos mensuales primaria y secundaria cuatrocientos treinta y cinco pesos mensuales y centros de atención múltiple quinientos pesos mensuales y bueno amigos pues espero que esta información les haya sido de agrado ya saben que bueno pues nosotros estaremos pendientes de más informaciones para poder otorgarles en tiempo y forma todo lo relacionado a los diferentes programas sociales para beneficio de ustedes y que tengan una mejor calidad de vida bendiciones en la distancia un abrazo grandote hasta donde estés que tengas un buen día y nos vemos en otra información chau chau amigos bye bye este vídeo es informativo no pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno la información mostrada es sólo de orientación si comenta por favor lea con detenimiento los lineamientos de respeto de la plataforma en caso de no hacer caso a los lineamientos se procederá conforme al mismo gracias alejandra m este vídeo es informativo no pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno la información mostrada es sólo de orientación si comenta por favor lea con detenimiento los lineamientos de respeto de respeto de la plataforma en caso de no hacer caso a los lineamientos se procederá conforme al mismo gracias este vídeo es informativo no pertenecemos a ningún partido político o dependencia de gobierno la información la información mostrada es sólo de orientación si comenta por favor lea con detenimiento los lineamientos de respeto de la plataforma en caso de no hacer caso a los lineamientos se procederá conforme al mismo gracias este vídeo es alejandra m